Esta mina ya está acabado ¡Buenos escapen! ¡Aquí no llegará! ¡No, no! ¡Vamos a escapar! ¡No, no! ¡Vamos a llegar acá! La gente mira cómo escapa Cuestión de tiempo ya es esto, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya es un aviso, ya creo eso, ya... Aquí no creo... ¿Dónde escaparíamos, Matos? Se queda fregada ¿Cuál se venía? Este acá, ¿no? Del lado... Un cantito nomás Bueno, mi gente... Nos encontramos en la mina arrinconada En estos precisos momentos A sin instantes había un incidente Que cayó en la roca, ¿no? Está más o menos a mis espaldas No sé si se puede visualizar bien Cayó esta roca, ¿no? Y yo justo estaba en estas afueras de acá, de la mina Tuve que correr, ¿no? Eh... Más o menos ahí está abajo de acá, ¿no? Por la desesperación Ya pensé que la roca se iba a venir encima de mí Tuve que dejar mi... Mi casco, mis lámparas Todo, ¿no? Afuera, ¿no? Justo yo salí a almorzar, ¿no? Como... Sentí como que caía, ¿no? La nieve, la nevada Como siempre suelía caer Pero no... Se vino... La roca, ¿no? De arriba, de arriba se vino, ¿no? Yo por la desesperación me asusté Ya pues... Tuve que correr Y las camionetas como estas Por la desesperación también Empezaron a correr, ¿no? Todo... Toda la gente corrieron Corrieron a su suerte, ya Toda la gente corrieron A su suerte, ¿no? Porque la gente gritaba ¡Corran! 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 Y yo también por la desesperación Tuve que correr Justo hacia allá, mira No sé si se puede visualizar acá al frente Más o menos mi... Donde... Donde está mi dedo De allá arriba, ¿no? De donde están los kioscos Más o menos... Ya estamos adicta allá De ahí tuve que correr Para allá abajo, ¿no? Y refugiarme justo hacia donde está por acá, ¿no? Hay volquetes Refugiarme, ¿no? Todos corrieron a su suerte, ¿no? Mi gente, como les comento Este cerro que pueden visualizar acá arriba En unos días Se va a hacer voladura, ¿no? Que la mina arrinconada Va a paralizar, ¿no? Todo esto Van a paralizar, ¿no? Porque corren riesgo Todos estos campamentos de acá Y también los mineros que se curan por esta zona ¿No? Todo, ¿no? Mi gente, fue una... Fue una experiencia mía Que yo carne propia lo pasé Justo... Yo salí de la mina Era a las doce ¿No? A almorzar Porque venden comida En los kioscos ¿No? Es por esa razón también Yo salí a almorzar Y en muchos momentos que estaba almorzando Tuve que botarme almuerzo Y... Y escaparme, ¿no? Para... Como les comento Tuve que correr Y escaparme Para que esta roca no me alcance a mí Si me hubiera alcanzado Hubiera estado Ya muerto En estos precisos momentos Tuve que correr a mi suerte, ¿no? Porque esta roca se venía allá Allá arriba Bueno, mi gente Como pueden visualizar Lo que les comento Es este cerro de allá arriba, ¿no? En este cerro Hay rajaduras Tremendos, ¿no? Porque ahí está en la cámara No se puede visualizar Ahora vamos a tratar de jalar el zoom Hay rajaduras Tremendos, mira No sé si lo pueden visualizar Se ve un poco Y acá hay una rajadura Un poco de mi dedo Hay una rajadura Y hay más Más ahí, ¿no? Todo este cerro se podría venir Encima de todos estos campamentos ¿No? Es por eso De acá de 15 días Se va a hacer voladura De este cerro ¿No? Porque así Instantes Ya ha habido Ya la roca prácticamente Está alisando, ¿no? De que esto va a caer, ¿no? Cayó Dos veces De este punto de acá Dos veces cayó, ¿no? Yo justo estaba almorzando En este punto de allá Y vi que se venía la roca Yo a mi suerte Tuve que correr Todo esto Hasta acá Hasta este lugar Para refugiarme, ¿no? Porque Cayó dos veces La primera cayó fuerte La segunda también cayó fuerte Y Hay una roca que se vino De esta parte de acá Por encima de los kioscos Cayó Justo está la roca acá Acá está la roca Una roca tremenda que cayó ¿No? En estos momentos En estos momentos yo Ya me siento inseguro acá, ¿no? Desesperado, ¿no? Ya por Por temor ya Ahí está ya No voy a entrar a la mina Porque Porque Me asusté Me asusté Demasiado Mi gente Como les comento Esta caída de roca Esta voladura Que se va a hacer Dentro de estos días Podría afectar Todo este lugar, ¿no? Como pueden visualizar Lo que es De esta zona Cerro Lunar, ¿no? Todos estos campamentos Podrían ser afectados Por la caída de la roca Que está Que les mostré En este campamento, ¿no? Me imagino que La corporación Ya les ha notificado Para que se desocupe En estos campamentos, ¿no? En el lapso de 15 días A 10 días, ¿no? Me imagino que Dentro de 20 días Van a ser voladuras De ese cerro Que les he mostrado Mi gente Como les comento La corporación ya les dio Un lapso de 15 días, ¿no? A 10 días Para que puedan desocupar, ¿no? De que Estos campamentos Por esta zona hay Equipos mineros Carros, autos Campamentos, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque este cerro de ahí Va a ser detonado Dentro de 15 días Les mostré un video Que hay una rajadura tremendo, ¿no? Voy a tratar de jalar el zoom Como pueden visualizar No se puede visualizar Bien claro Hay rajaduras, ¿no? De magnitud Entonces el cerro podría Al caer Podría afectar Toda esta zona, ¿no? En caso contrario De repente Si esto Cuanto antes No hacen la voladura En cualquier momento Podría caer Y podría Podría haber Muchos fallecidos De acá De la mina, ¿no? Como mineros En campamentos Muchas pérdidas, ¿no? Humanas más, prácticamente Esta es la mina rincona, mi gente En esta mina yo voy trabajando Y lo vivo día a día La inseguridad Esta mina, ¿no? Porque esta mina en sí Ya ha sido explotado Desde el año 93 Hasta la actualidad Y dentro de la mina Hay mucha inseguridad En esta mina, ¿no? Porque esta mina ya está Terminado como una papagusanada, ¿no? Porque esta mina ya lleva cubriendo Lo que es los puntales Los cuadros Que los mineros a día a día Lo que colocan, ¿no? Como les comento Decirles Esta mina Ya está acabado Ya está acabado Me imagino Ya pronto Van a trabajar A tajo abierto Esta mina, ¿no? Los mineros en sí Ya corren bastante riesgo En esta mina, ¿no? Ya corren un riesgo Que yo mismo lo estoy viviendo